Amigos que creen ganamos oficialmente las series de Marvel y Netflix o que antes eran de Netflix, se confirmó que ya son canon en el UCM, o sea que lo que ocurrió en sus series ocurrió en el mismo universo de las películas y de las otras series, esto es muy emocionante pero todavía hay una pregunta que resolver, ¿cuándo ocurren cronológicamente? Ok, miren de algo estoy muy seguro, todas las series, todas las temporadas, no todos los capítulos pero sí la mayoría, así desde la primera temporada de Daredevil que fue la que le inició todo, hasta la tercera de Jessica Jones que fue la que terminó con todo, todo ocurre antes de Infinity War, así que les voy a decir cómo podría ser esta cronología, cómo yo la entiendo, cómo yo la veo, empecemos. Ok, comenzamos el año 2015 con la primera temporada de Daredevil, después Avengers El Adulterrón, Ant-Man, la primera temporada de Jessica Jones, la segunda temporada de Daredevil y la primera temporada de Luke Cage. Ahora iniciamos el 2016 con la primera temporada de Iron Fist, Civil War, Black Widow, Black Panther, Defenders, Spider-Man Homecoming y ok, quisiera resaltar algo, este detalle. Como podemos ver es la misma tienda, y si es cierto que Defenders ocurre antes de Homecoming, pues esto sería antes de que la tienda fuera destruida. Continuando, la primera temporada de Punisher, ahora iniciamos el 2017 con Doctor Strange y ok, también quiero aclarar algo aquí, la película de Doctor Strange empieza en 2016 pero termina en 2017, debido al tiempo que tomó medio curarse de sus manos y su entrenamiento en Camartash, pues sí, es mucho tiempo. Continuamos con la segunda de Jessica Jones, la segunda y última de Luke Cage, la segunda y última de Iron Fist, la tercera y última de Daredevil. Ahora ya nos pasamos a principios de 2018 con la segunda y última temporada de Punisher, y llegamos a la tercera y última de Jessica Jones. Después ya nos vamos a Thor Ragnarok, que igual quiero aclarar, la película empieza en 2017 pero termina en 2018, esto debido a su tiempo en sacar. Ya después Infinity War, Endgame, Loki, What If, bla bla bla. Llegamos a No Way Home, donde Matt Murdock, después de los eventos de su serie y Defenders, se vuelve abogado de Peter. Después Hawkeye, donde Kingpin trata de recuperar su control sobre la ciudad. Pero bueno, así es como yo entiendo la cronología, ahora quiero saber, ¿ustedes qué opinan?